Cariño mío, intenta sonreír Solo el valor te ayudará a seguir Persigue al sol, no lo lamentarás Si crees en ti, jamás te rendirás Pueden burlarse, golpearte y hacerte llorar Pero eres único y no lo vayas jamás a olvidar El tiempo te mostrará el camino a seguir Habla pronto, que no estás solo aquí Abre los ojos y verás a los que te amamos No nos dejes atrás y sin saber Pueden burlarse, golpearte y hacerte llorar Pero eres único y no lo vayas jamás a olvidar El tiempo te mostrará el camino a seguir Habla pronto, que no estás solo aquí Cariño mío, intenta sonreír Solo el valor te ayudará a seguir Persigue al sol, no lo lamentarás Si crees en ti, jamás te rendirás Cariño mío, jamás te rendirás Cariño mío, jamás te rendirás Tampoco te rendirás Cariño mío, jamás te rendirás